¡No hay reforma! 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 ¡No hay de los gastos! Miren, muchos hemos hablado aquí de todo lo que vamos a perder, pero yo quiero decirles una cosa. Bueno, señores, Haití continúa arremetiendo con todo contra la República Dominicana por el tema de las deportaciones masivas de haitianos. La canciller haitiana, Dominique Dupuy, se reunirá con organizaciones internacionales para tratar el tema de las deportaciones masivas de haitianos desde la República Dominicana. República Dominicana también continúa firme con el tema de las deportaciones masivas de hasta 10 mil haitianos por semana y esta vez afirma que a los haitianos se le van a dar las tres papas. Los haitianos van a recibir los tres almuerzos antes de ser repatriados a su país. Señores, prepárense y agárrense fuerte, porque estas informaciones que vienen a continuación vienen que retumban. A Binader que se prepare, porque el pueblo y la juventud está firme en su postura en contra de la reforma. Señores, yo les exhorto a todos ustedes que se vayan preparando, porque estas informaciones vienen duras y potentes. Antes de yo continuar con todas estas informaciones, quiero pedirle a todos los que están viendo este video, que se suscriban a este canal, le den me gusta al video y que compartan las informaciones por todos los medios. La República Dominicana afirma que le dará la tres comida a los extranjeros antes de ser repatriados a su país. Los extranjeros retenidos en la República Dominicana para ser devuertos a sus países de origen tienen garantizada la alimentación en los centros de interdición de migración. Así lo informó el director de comedores económico del Estado Dominicano, Egar Augusto Félix Méndez, quien afirmó que desde esta institución le brindarán desayuno, almuerzo y cena a los extranjeros. Félix Méndez realizó una visita al director general de migración, vice-almirante Luis Rafael Le Ballester, con quien analizó la garantía de la dignidad y los derechos humanos de los repatriados. Los funcionarios coincidieron en señalar el interés del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, para que los extranjeros retenidos por ilegalidad en el país reciban un trato digno y repetuoso. Félix Méndez refirió que para esos fines instalarán cocinas móviles en los centros de interdición de migración ubicados en los diferentes puntos del país. Explicó que va a asignar al personal y que va a enviar cada semana las provisiones crudas y un oficial de alto rango de la Dirección General de Migración estará supervisando el procedimiento. Asimismo, el vice-almirante Le Ballester agradeció al director de comedores económicos del Estado Dominicano la iniciativa de ampliar el suministro de alimentos a los inmigrantes irregulares. Bueno señores, en otras informaciones la canciller de Haití, Dominique Dupuy, informó que sostendrá varias reuniones en Estados Unidos con la diáspora y varias organizaciones internacionales para tratar sobre el tema de deportaciones discriminatorias de haitianos desde la República Dominicana. La funcionaria haitiana dijo el jueves en un mensaje en su red social de X antiguo Twitter que llegó a Washington, Estados Unidos para iniciar una agenda de dos días. Tendré una serie de reuniones importantes en los próximos dos días con miembros de la diáspora, nuestros socios estadounidenses y varias organizaciones internacionales sobre la cuestión de la seguridad en Haití y sobre la cuestión urgente de las deportaciones discriminatorias contra los haitianos en la República Dominicana, dijo la funcionaria, aunque no detalló las entidades con las que se reunirá. Esta misma semana también la canciller haitiana alertó a las autoridades internacionales pertinentes sobre las brutales escenas de redadas y deportaciones que según denunció se registran en la República Dominicana contra sus compatriotas con los operativos que ejecuta el gobierno dominicano con la meta deportar hasta 10.000 migrantes por semana. Las brutales escenas de redadas y deportaciones que estamos presenciando son una vergüenza a la dignidad humana que esta política migratoria del gobierno dominicano contraviene los estándares internacionales de los derechos humanos así como el imperativo del respeto a la dignidad humana escribió la diplomática haitiana en su cuenta de redes sociales eque, antiguo twitter tanto en francés como en creol La canciller haitiana Dominique Dupuy condenó enérgicamente estos actos lo cuales ella entiende que son deshumanizantes y exigió respeto y justicia indicó que le informó al canciller dominicano de su posición El martes 8 de octubre el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos OEA convocó a una reunión extraordinaria sobre el tema de las deportaciones en la cual ambos países presentaron sus posiciones al respecto En dicha reunión el embajador de Haití Gandhi Tomás pidió a la OEA reconocer esta política de deportación como la que es una campaña discriminatoria dirigida contra los haitianos por razón de su nacionalidad y el color de su piel Bueno señores la otra es la información pero hoy supongo que se entierre el libro porque el pueblo dominicano la juventud no va a descansar hasta impedir totalmente que se haga la reforma en nuestro país pero yo quiero decirle una cosa y es por eso que aquí en la juventud y el pueblo dominicano se dio cita en horas de la noche para decirle o no a lo que es la reforma y a los planes del presidente Luis Abinader porque nacemos sin nada pero no existe un camino más gratificante que sea salir de la pobreza poco a poco con su esfuerzo no existe algo tan bello que nacer pobre y tener la posibilidad de convertirte en rinco ese camino que tú labras es el camino que labraron todo lo que escribieron nuestra historia nuestros científicos nuestros grandes empresarios y tecnólogos todos ellos nacieron de cero comenzaron una idea y se hicieron ricos y eso es muy gratificante pero esos esos que están ahí yo quiero enviarle un mensaje a los políticos atracadores y este congreso pandillero le digo pandillero porque esta reforma no es más que un mero peaje para preservar los privilegios de los políticos es un peaje para preservar sus privilegios que bajen de ese olimpo que se construyeron con nuestro dinero a trabajar con sus manos como nosotros lo hacemos para conseguir el dinero de nosotros para terminar de achicar matar y destruir toda la reforma de los dominicanos no la reforma 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 miren muchos hemos hablado aquí de todo lo que vamos a perder pero yo quiero decirle una cosa sin faltarle el respeto a los que nacieron ricos o en la clase media con cosas pero la como se dice la donde nacemos todos es en la pobreza porque nacemos sin nada pero no existe un camino más gratificante que sea salir de la pobreza poco a poco con tu esfuerzo no existe algo tan bello que nacer pobre y tener la posibilidad de convertirte en rico ese camino que tú labras es el camino que labraron todo lo que escribieron nuestra historia nuestros científicos nuestros grandes empresarios y tecnólogos todos ellos nacieron de cero comenzaron una idea y se hicieron ricos y eso es muy gratificante pero esos esos que están ahí yo quiero enviarles un mensaje a los políticos atracadores faltándoles respeto a los atracadores faltándoles respeto a los atracadores y este congreso pandillero le digo pandillero porque esta reforma no es más que un mero peaje para preservar los privilegios de los políticos es un peaje para preservar sus privilegios que bajen de ese olimpo que se construyeron con nuestro dinero a trabajar con sus manos como nosotros lo hacemos para conseguir el dinero de nosotros para ir concluyendo toda esta reforma anticlase media incluye demasiados tipos de impuestos como por ejemplo vamos a pagar por debajo de los 200 dólares cualquier cosa que importamos Amazon, etc todos los servicios sociales también van a estar cualquier clase media que vea Netflix Youtube Spotify Amazon son muchos que hacen negocio por ahí también ya ustedes saben el altar acustical que viene por ahí también encima de eso los profesionales independientes cualquier contable independiente arquitecto independiente abogado independiente etc se le va a retener no solamente el 10% que siempre le retienen que no es lo que paga paga mucho más de ley porque la retención que es lo que te quita el antes la retención es lo que te quita el antes ahora ahora es un 15 se pasa un 15% y hay un 5% extra que ellos metieron ahí que se llama percepción que es algo que nadie ha visto que yo lo pude identificar hasta que un 20% que te van a quitar al profesional independiente normalmente clase media que te va a quitar adelante y luego te paga mal y no solamente eso sino también todos los empleos que se van a perder en muchos sectores que actualmente tienen incentivos que repito la solución no es subirlo a atacar solo a ellos como nosotros es bajarnos a nosotros para que estemos igual que ellos esa es la solución es lo contrario y todo eso que van a quebrar pero también también a la clase media cuando está más acomodada se le va a incrementar ese 25% a un 27% y después a todos los demás impuestos que yo describí al principio y nada de eso esta reforma es la madre de todas las estupideces ¿por qué es la madre de todas las estupideces? de todas las estupideces? de todas las estupideces de todas las estupideces